La noche se rompe la copa, bebiendo irrupciones Dejándose, damos el sueño por los pincones Pero nena, tu risa es la magia de los rocamblones Tatuada, llevo la marca de tus aguijones Juraste todas tus heridas con agua podrida Te vestiste al diablo tres veces, vendiéndole flores Y te llevaste en andas al ángel de los perdedores Y te llevaste en andas al ángel de los perdedores Y te voy a dejaste en andas al daguipo Y te lo dejaste en andas al día Y te voy a dejarte Pero viene de esos callejones que cubren alcoholes, donde solo campeoran los peores. Cuidaste todas tus heridas con agua podrida. Le vestiste al diablo que veste, perdiendo de flores. Le vestiste al diablo que veste, perdiendo de flores. Y te llevaste en andas al ángel de los perdedores. Le vestiste al diablo que veste, perdiendo de flores. Le vestiste al diablo que veste. Gracias.